Nuestro proyecto tiene como nombre Aprovechamiento de la Hoja de Plátano como mecanismo de conservación y preservación del medio ambiente. La idea surge de los niños, es una idea de emprendimiento que se lleva a cabo mediante los proyectos de investigación que vienen dirigidos por la Universidad Lacum y las personas encargadas de llevar a cabo toda la investigación. Es una idea de los niños. Surge de que nosotros, la comunidad de Paso Nuevo, se encuentra ubicada a la orilla del mar Caribe y una de las principales economías es la agricultura. De tal forma, las cosechas de plátano como tal se ve bastante en la comunidad. Todos nosotros contamos con cuatro pasos. Inicialmente es el aprendizaje. El aprendizaje nosotros, los niños vienen adquiriendo sus conocimientos de sus abuelos, de sus tías, que se encargaban también de realizar artesanías y de utilizar las matas de plátano y las cepas. Los niños, como les había mencionado, pues tuvieron esa idea y ellos básicamente lo que se hace es recoger, recoger esa materia de las matas que ya estén desechadas. Además de eso, hay un paso siguiente que es poner a secar toda la materia prima luego de que haya un secado. Los niños tienen que ir. elaborar una especie de unas trenzas como tal, ya es el armado de los productos. Unos pedacitos de pita para que ella vaya formando la cabulla. Es la forma. Entonces ya con este tejido uno puede llevar a hacer la otra pita que se hace para informar haciendo la masa. Estoy colaborando con los estudiantes del colegio con el fin de que ellos adquieran unos conocimientos acerca de cómo elaborar artesanías. Y estamos aprovechando en el momento la penca de plátano con estas artesanías que fueron enseñadas a través de tradición de nuestros abuelos, pero ellos los construían con otros materiales y nosotros vamos a aprovechar el momento de la penca de plátano ya que por acá se están dando muchos cultivos de plátano. Y ya de ahí los productos se pueden comercializar. O sea, una de las bases de productos es que los niños pueden obtener ingresos económicos y además de eso ayudan a cuidar y a preservar el medio ambiente. La importancia que tienen estos proyectos, por ejemplo, es la transversalidad que se viene dando en las diferentes áreas. Porque, por ejemplo, en el área de artística se viene trabajando el plátano hace muchos años ya en la institución con la corteza que comúnmente se llama, vulgarmente se llama la cepa de plátano. Donde los niños con la producción de artística vienen trabajando jarrones, vestuarios, hamacas que se venden, tenemos ya un stand y se venden cuando se hace aquí en el Festival del Cangrejo. De nuestras metas es realizar, fortalecer la parte de los empaques ya que si ustedes conocen hoy día hay una problemática por la parte de los empaques cuando son plásticos, las bolsas. Entonces nosotros pensamos contribuir con el medio ambiente y utilizar empaques que sean hechos con estos recursos, empaques que sean hechos con hojas de plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!